Y nos jugamos raudamente a Mar del Plata, con Hugo de Cuco. ¿Qué está pasando? Bueno, aquí estamos amigos, 28 grados. Actualizamos la temperatura en un día maravilloso. Un día que las nubes van ganando un poquito el cielo, pero nada preocupante para el clima. La novedad, lo que ha ocurrido en estos momentos, es en el otro sector, reitero, a 200 metros de aquí, está el escenario principal. Bueno, las distintas agrupaciones que estaban ubicadas sobre el asfalto, ingresaron, les permitieron acceder a ese lugar y fue ahí donde han ubicado ya sus banderas y donde están pegaditos al escenario donde van a estar las distintas autoridades. A propósito, las autoridades, hay unos cuantos ministros, un montón de gobernadores que han venido y que en estos momentos están reunidos todos juntos en un hotel, están almorzando, están reunidos, van a ingresar, van a pasar por aquí, por donde estamos nosotros, este asfalto que tengo a mi derecha, van a ingresar, tengo entendido, caminando y se van a dirigir rumbo hacia el escenario principal. Van a estar, por supuesto, todos esperando la llegada de la fragata, que será aproximadamente a las 19, 19.30, aproximadamente. Lo que pasa es que por ahí puede ser que se demore un poquito porque el ingreso va a ser muy lento para que toda la gente lo pueda ver. Dicen que va a ir recorriendo las distintas zonas de playa, que va a venir desde allí y que va a ir acercándose a este lugar para que, como es un día muy lindo, un día de playa, lógicamente mucha gente va a estar, bueno, nada, en la playa y por ese motivo, lógicamente mucha gente no puede acercarse hasta aquí, aunque ya hay mucha, mucha cantidad. Reitero, una gran cantidad, un grueso con banderas, ya ingresó para el otro sector donde está ese corralito que se ha formado con las vallas. Están las banderas y hay mucha gente que está ubicado detrás de nuestras cámaras, ahí donde está esa esplanada que lo estamos viendo ahora, esa esplanada que vemos, eso es el golf de Playa Grande. Bueno, desde ahí se puede ver realmente muy bien, no solamente toda esta parte de la base naval, sino también toda la llegada de la fragata. Me imagino, Huito, que... Un día maravilloso, un día realmente muy lindo y esperando. Sí, Diego. No, me imagino que la ansiedad va aumentando minuto a minuto, ¿no? Porque, digo, a medida que se va acercando, bueno, el momento de... Sí. Imagino que va pasando eso, un poco entre todos, entre la gente que está allí o acercándose y esperando la llegada de la fragata. Sí, Diego, la ansiedad fue tal que, bueno, nada, la mayoría de la gente donde estamos ubicados están todos trabajando, están los distintos compañeros y colegas haciendo sus tareas, los muchachos con los cables poniendo los distintos móviles, los iluminadores, los camarógrafos. Esta zona es toda para prensa y están todos moviéndose. Pero más a otro sector, como le dijimos, todo esto no estaba habilitado en un principio para el público, pero ya lo habilitaron y la gente rápidamente se acomodó en sus lugares. Volvemos en un ratito cuando lo dispongan. Aquí estamos, esto vivo en Argentina, para todo el país y para todo el mundo, esperando la llegada de la fragata Libertad.